Sartén. Ya saben, el departamento es 30 segundos para las palabras armado. Con todo incluido el departamento a estrenar en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, igual al del 13 pero en el 14. O sea, más linda la vista y tiene piscina y esas cosas de los edificios que te dan más ganas de bajar que estar adentro. Miren. Ese es el edificio en el piso 14, el segundo, que se va a entregar la alegría que tenía Gianluca. Uno de ustedes va a ganar este premio. La piscina. Gianluca, el lugar para descansar. Bueno, todo lo que tiene ese edificio donde está el departamento, el segundo, ahí el gimnasio. En Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el departamento como el que ganó Gianluca, pero en el piso 14. Alguien va a ganar este gran premio. Es hermoso. ¡Guau! Ahí está la vista. Fíjate. Gianluca, feliz. Alguien va a estar igual. Gracias a la producción, obviamente, ha ido. Es como un sueño, porque no cualquiera. Es que todavía no caí. Creo que hasta la noche voy a caer cuando está acá, sentado, tranquilo. Y cuando distalpe con la botella de champán. El programa tiene su bota de suerte y tenés que saber también un poco de todo. Fueron días de muchos nervios también, porque en el juego teníamos un departamento, entonces se dio, se dio y acá está. Bueno, bueno. ¿Qué vamos acá nosotros? Qué bueno, qué bueno. Y es para alguien acá, ¿eh? Y es para alguien acá. ¿Quién empieza acá? Armado. Armado. ¿Quién va a arrancar?